bueno volvemos con los unboxing en el canal de la guardia de vader el ardos del lado oscuro de la fuerza y en esta ocasión toca esta pieza de la marca hueta workshop en el 20º aniversario del señor de los anillos nos sacan este guindy en la línea fandom una línea de pvc muy interesante y hoy tenemos aquí el guindy como veis se ve en lo que es la esta parte en esta ventana transparente la pieza de guindy con su base y demás tenéis una foto de guindy aquí en el costado justo debajo las letras de vuelta workshop de los de rings guindy y como veis como curiosidad en el fondo veis una foto del mapa de la tierra media luego por un costado veis un poquito mejor la pieza en fotografía con guindy una descripción que está en inglés vale el enano ya sabéis y por aquí detrás tenéis pues eso la presentación digamos de tanto de la de guindy como la de saruman vale lo vemos ahí para pensar en blanco de esta línea pues hay varias interesantes y esperemos más adelante seguir en haciéndola completa y poder traerlos más pero hay muy buenas e interesantes y eso que son en pvc luego por el lado tenéis otras fotos de guindy vale el personaje luego por encima seguís viendo la de su transparente de los de rings y por debajo tenéis por lo típico las advertencias y demás vale pues nada vamos a pasar a la intro y tendremos ya el contenido fuera de la caja bueno ya está la pieza fuera de la caja y como veis la representación de guindy el enano es brutal vale como hemos dicho es de pvc y pero al tacto tanto las vestimentas en la cota de malla todo tiene pinta de ser de calidad el tema de la piedra también hasta la textura del libro impresionante vale el tema de los zapatos todo todo la verdad que la pieza luce muy bien el rostro el pintado del rostro de de guindy es espectacular vale ya sabemos que en este tipo de material cuesta un poquito más definirlo más esculpido pero este luce espectacular el tema de los hachas de guindy hasta el tema de 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 las marcas tiene rugosidad impresionante la verdad me está sorprendiendo gratamente no sé que le veo mucha calidad sabemos que vuelta trabaja muy bien pero no me esperaba yo este tema de el tema del material del pvc increíble buenísimo la mochila y demás el tema de la ropa muy bien definida de los guantes también muy muy bueno muy bueno la verdad el dibujado y todo la base es muy simple pero hace su función y está muy guapo el tema del pelo también el pintado con los detalles el tema de la barba vamos a mirar también de nota rugosidad en fin que la verdad que ya os digo me ha llamado mucho la atención una vez que la hemos sacado de la caja todos los materiales y muy buena muy buena la impresión que da y merece una nota muy alta la verdad porque no me esperaba un poquito menos pero es brutalísimo así que veremos ahora con más detalles imágenes más cercanas y espero que os guste no Gracias por ver el video. 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 Y ya sabéis, dadle a suscribiros, dadle a la campanita, dadle al like, es súper importante y dejar comentarios debajo que siempre ayuda, siempre lo contestamos. Así que nos veremos en un próximo unboxing. Adiós.